La Santa Sede acaba de convocar un sínodo especial para la Amazonía, un sínodo para la evangelización de esa región de América que además afecta a distintos países, a diócesis de distintos países. Esto no es ninguna novedad, no es la primera vez que se ha hecho un sínodo especial para una zona concreta. Pienso, por ejemplo, el sínodo que se organizó para los Países Bajos. Normalmente se hace cuando hay alguna situación especialmente compleja, a veces de graves problemas o que por las circunstancias requieren una atención específica por parte del Papa. Por tanto, no es esto en sí una cosa extraordinaria. Y por supuesto, los sínodos son siempre consultivos, es decir, se reúnen los obispos, el sínodo se va a celebrar en Roma, no en ninguna de las diócesis afectadas, y se reúnen los obispos, deliberan y después le pasan sus conclusiones al Santo Padre, que es quien las hace propias del todo o en parte. Se prevé que en este caso, aquellas conclusiones, si las osas que están como ahora, aquellas conclusiones que lleve a luz, de a luz el sínodo, también sean asumidas por el Vaticano. Hasta aquí, repito, ningún problema, no es la primera vez que sucede y tiene un gran valor. ¿Dónde está la cuestión en este caso? ¿Por qué se celebra este sínodo? Yo creo que hay dos cuestiones de fondo, que seguramente serán las que se tratarán en él con principal interés. La primera, la cuestión ecológica, es decir, es una zona del planeta que está siendo maltratada por algunas multinacionales que no solamente esquilman la naturaleza, por ejemplo, los árboles, la minería sin escrúpulos, sino que también persiguen y a veces matan a los indígenas que viven allí y que se ven privados de sus tierras, de sus recursos que tienen de toda la vida, aunque no tengan papeles que demuestren que son los propietarios y que se encuentran en situaciones realmente de gran precariedad. La Iglesia, por lo tanto, hace bien en prestar su voz a los que no tienen voz para que esa situación y esos problemas de la naturaleza y de las personas que viven allí, los nativos de esos territorios, puedan ser escuchados ante la opinión pública mundial y sobre ellos pueda caer la atención de los grandes medios de comunicación que, si no, seguramente ni se enterarían o no querrían enterarse. La otra cuestión es la escasez de sacerdotes. Ya se ha hablado en repetidas ocasiones que una de las posibilidades a hacer como conclusión de este sínodo sería la de la ordenación de hombres casados, lo que se llaman los viri probati, es decir, hombres ya probados, hombres de madurez suficiente y esto se haría por la vía de aceptar al sacerdocio a los que ya son diáconos casados, es decir, primero estarían un tiempo de diáconos casados y después se les ordenaría sacerdotes. Bueno, el problema de la cuestión de la ordenación de hombres casados, de la existencia de sacerdotes casados en la Iglesia Católica, hay que decir también que no es una novedad y no es un problema dogmático. Existen sacerdotes casados, por ejemplo, en las iglesias católicas de rito oriental, de rito griego. Cuando el Papa Benedicto acepta a los anglicanos que se iban de la Iglesia Anglicana y los acepta dentro de la Iglesia Católica, vuelven a ordenarles como sacerdotes, pero mantienen el matrimonio que la mayor parte de ellos tenían. En sí, no estamos ante un problema dogmático, si lo fuera, ni se podrían tener los sacerdotes casados de rito griego, ni se podrían tener los anglicanos casados como sacerdotes católicos, los ex-anglicanos casados como sacerdotes católicos. No es un problema dogmático del mismo tipo que puede ser que es un problema dogmático la comunión de los divorciados vueltos a casar o la aceptación de las mujeres al sacerdocio. No es un problema dogmático y, sin embargo, eso no significa que no sea un problema o que no pueda ser un problema. Los casados, como es natural, tienen familia y necesitarán dedicar tiempo a su familia y también más recursos económicos en un contexto en el cual el dinero es tan poco para los sacerdotes y viven la mayoría de ellos de una manera tan precaria, eso sí puede resultar un grave problema. Tendríamos dos tipos de sacerdotes, unos que trabajan más y ganan menos y otros que trabajan menos, pastoralmente hablando, y ganan más. Repito, eso puede ser un problema. Y otros problemas colaterales añadidos. Se me ocurre, por ejemplo, estos sacerdotes casados que ya están casados antes de sacerdote, pero que después resultan sacerdotes casados. Estos sacerdotes casados tienen su esposa. Estos sacerdotes casados no siempre les va a ir bien en el matrimonio. ¿Qué va a ocurrir, entonces, en el caso de que no les vaya bien? Y, además, los que, por ejemplo, ya son sacerdotes, ¿se les permitiría casarse? ¿Podría salir a la luz los que viven en concubinato, que los hay y tienen hijos? ¿Ellos podrían sacar a la luz su situación? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con los sacerdotes que deciden no casarse y que deciden permanecer solteros? ¿No se les acusaría, no caería sobre ellos la sombra, la sospecha de que son homosexuales? Los mismos homosexuales, es decir, los curas gay o los gay que quieran ser sacerdotes, estos, ¿se les permitiría también tener acceso al sacerdocio o, si lo son, poder legalizar su situación y reconocer sus parejas, aduciendo que tienen los mismos derechos que los heterosexuales? Planteo, simplemente, unas cuestiones, porque son las cuestiones prácticas que nos vamos a encontrar. Dos tipos de sacerdocio, unos con más dedicación y otros con menos, unos que necesitan más dinero y otros que van a cobrar menos, y luego todo lo demás que ya he dicho. Creo que son cuestiones, repito, no de tipo dogmático, pero sí de tipo práctico muy importantes, que habrá que tener en cuenta, porque lo que no cabe duda es que si se aprueba para la Amazonía, si en la Amazonía, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia, hay sacerdotes casados, pues pronto los habrá en otras partes del mundo. Es decir, hay que tener mucho cuidado, no sea que el remedio sea peor que la enfermedad, la ausencia de sacerdotes es gravísima para la evangelización, pero quién sabe lo que puede ocurrir si se hace esto y esto se generaliza. Entre otras cosas, la realidad demuestra que las iglesias donde los sacerdotes son casados, que son todas las iglesias protestantes, iglesia anglicana o iglesia luterana, también ellos tienen escasez de vocaciones y por lo tanto el fin del celibato no soluciona el problema. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.